Durante mucho tiempo estuve así encajetado en que mi hija aprendiera un instrumento. Entonces, claro, ella en algún momento me enfrenta y me dice ¿Tú quieres que yo aprenda un instrumento porque a ti te gusta la música? ¿A ti te gusta? Y yo le decía que no, yo quería que aprendiera un instrumento, que se metiera en el universo de la música, hice todo lo necesario para que así fuera, porque yo sabía que en determinado momento de su vida eso le iba a servir para por ahí botar sus emociones y defogar y encontrarse consigo. Me pasó algo hermoso esta semana. Mi hija de 16 años me dice Papá, tenías razón cuando me metiste a las clases de piano a los 8 que tanto odié y que ahora la verdad domina el piano. Cada vez que me siento triste o sola, me siento al piano y me siento mejor. Esas son las cosas que nuestros hijos no van a entender. Como le dije, eso es lo que tú en ese momento no entendiste y luego se ha convertido en un regalo. En ese momento me odiaste y a veces es necesario que nuestros hijos nos odien para recoger el regalo a futuro. Estoy feliz por eso y se los quería contar. Gracias. 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 Gracias.